Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un hueleco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que es que le das un liberón No llora, no llora Que me librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, bu ¡Suscríbete al canal!